en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo amén muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores el día de hoy ya estamos en lo joven santo y hoy vamos a tener la misa de la última cena en la cual vamos a entrar también nosotros al cenáculo y ahí vamos a vivir misteriosos de profunda emoción y para eso nos servimos del evangelio de san juan del capítulo 13 de los versículos del 1 al 15 en el cual va describiendo esa cena pero primero dice san juan había llegado su hora de pasar de este mundo al padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amo hasta el extremo ese amar hasta el extremo es una donación total plena absoluta para sus apóstoles pero también se extiende para cada uno de nosotros y ahí en ese cenáculo se van a vivir grandes momentos escenas conmoventes que conmueven los corazones el primero es ese detalle que te vamos a recordar mañana en las misas cuando jesús le lavo los pies a los apóstoles también lo conmemoramos lo recordamos lo actualizamos también en las misas cuando los sacerdotes también se quita la casulla y empieza también a lavar los pies de las personas que están ahí sentadas presentando a los apóstoles en señal de servicio en señal de donación en señal de acogida y también el mismo pedro que no quería ser lavado al final acepta porque también es importante dejarse amar dejarse amar por dios aceptar también el amor que nos tiene aceptar su misericordia para con nosotros muchas veces nosotros somos muy duros muchas veces no nos perdonamos muchas veces no aceptamos el amor de dios y este es un momento para aceptar ese amor de dios dejándonos servir y después viene ese mandamiento nuevo que se llamen los unos a los otros como yo les he amado jesús quiere que nos distingamos por esa característica la característica del amor del perdón del servicio de la donación para poder después darnos último testamento jesucristo la eucaristía y el sacerdocio y es ahí donde también él habla en primera persona este es mi cuerpo esta es mi sangre y ahí también se queda jesucristo con nosotros en la eucaristía y se actualiza también su sacrificio por eso el antiguo testamento se sacrificaban muchos corderos en la misa sólo sacrifica un cordero que es jesucristo nuestro señor el único sacrificio que se sigue repitiendo constantemente ese sacrificio y lo actualizamos y nos llenamos de gracia y de bendiciones antiguo testamento había muchos sacerdotes en el nuevo testamento sólo es jesucristo el sacerdote vamos a pedir a nuestro señor esta gracia de entender el ministerio de poder dejarnos amar para poder después también nosotros amar a nuestros semejantes que dios les bendiga a todos en este jueves santo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén